Netflix repasa sus series españolas para el 2023, hace limpia de realities, solo sobrevive Georgina. Netflix saca músculo para recordar todos los estrenos españoles que tendrá en este 2023. Tanto de series, como de reality shows y de películas, la plataforma ha lanzado un vídeo en el que recapitula todo lo que solo pasará en Netflix, encadenando a muchos de los protagonistas de sus próximas apuestas para el año. De Álvaro Rico a Milena Smith, hasta Ana Juan Inbrí y Valentina Zenere, pasando por Úrsula Corveró, Pedro Alonso a Maya Salamanca, y con un plano especial en el que aparece Mario Casas con un proyecto sin identificar. Simplemente es señalado con tres puntos suspensivos. Esta recopilación realizada por la propia plataforma permite también darse cuenta de los títulos que no están. Destaca que en los reality shows solo se anuncia la segunda temporada de Soy Georgina, lo que confirmaría el adiós definitivo de amor-confianza y de Insideris, así como del Dat Inca a quien le gusta mi follower. Y vendría a demostrar cómo al gigante norteamericano le sigue costando afianzar sus apuestas de no ficción. Comparando con los últimos anuncios que Netflix hizo en octubre, solo reaparecen Bienvenidos a Eden y Sagrada Familia. Renovadas para segundas temporadas. Se junten a las temporadas finales de Esquirrojo y de Valeria. Y al alargamiento de Elite hasta la séptima tanda. Todo lo demás son novedades que ya habían sido anunciadas. Y recogemos a continuación. Estrenos y nuevas series de Netflix en 2023, La Chica de Nieve, con Milena Smith y José Coronado. Estrenó este próximo 27 de enero. Hasta el cielo, la serie, adaptará la película homónima de Daniel Carparsoro. El cuerpo en llamas, con Úrsula Corbero y Kim Gutiérrez, sobre el crimen de la guardia urbana. Berlín, con Pedro Alonso, primer spin-off de La Casa de Papel. Todas las veces que nos enamoramos, con Georgina Amoros. Y creada por Carlos Montero, Elite. Ni una más, la adaptación de la novela homónima de Miguel Saez Carral. El silencio, con Aaron Piper y creada por Aitor Gabilondo, inició su rodaje en mayo de 2022. Mano de hierro, nueva serie de narcos con Chino Darín, Jaime Lorente y Natalia de Molina. Un cuento perfecto, con Anna Castillo y Álvaro Mel, entre otros, para adaptar otro libro de Elizabeth Benavent. Renovaciones y nuevas temporadas de series, Esqui Rojo T3, estrena su tercera y última temporada este viernes 13 de enero. Bienvenidos a Eden T2, tras confirmar su renovación y anunciar sus fichajes. Valeria T3, tercera y última temporada de la serie que adapta los libros de Elizabeth Benavent. Sagrada familia T2, comuna Juan Inbrí y creada por Manolo Caro, ya anunció su renovación. Elite T7, uno de los mayores éxitos de Netflix contará con Maribel Verdú y el regreso de Omar Ayuso en su temporada 7. Reality shows, soy Georgina T2, segunda temporada del reality de personalidad. Que seguirá a la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo. Películas, a través del mar. Infiesto, hermana muerte, fenómenas, el club de los lectores criminales, eres tú, no huere.